Música Queridos y queridas hermonautas Hoy hablaremos sobre un tema escabroso Los vegetarianos y veganos Tendremos todos necesariamente Una deficiencia de vitamina B12 O vitamina B en general Y también una deficiencia de hierro en nuestra sangre No te hagas vegetariano ni vegano Muchos que se enfermaron Y dieron hasta con médico Una vez fui con un médico para resolver una pequeña enfermedad Y en poco tiempo después Desarrollé tres más importantes que la primera que iba a curar En Canadá se realizaron estudios interesantes donde comprueban que los vegetarianos y veganos no tienen estadísticamente más posibilidad de enfermarse de deficiencia de vitamina B12 o de hierro en la sangre comparados con los que no son vegetarianos O sea, el riesgo es similar Esto lo aclaramos solamente para evitar cacofonías La pregunta quizás no es si ser completamente vegetariano o veganos o completamente carnívoros Sino cuál es el equilibrio que debería mantener nuestra alimentación para estar completamente sana Desde luego va a influir también el medio ambiente de cada persona Si vive por ejemplo en ambiente tropical donde hay una abundancia de frutos y verduras todo el año O si vive en un estado nórdico por ejemplo en Suecia o Finlandia o Islandia Donde las verduras escasean Y la alimentación debe ser adecuada a las bajas temperaturas Que son normalmente predominantes en muchos meses del año Una corriente moderada del vegetarianismo y del veganismo propone algo que se llama flexiveganismo o flexivegetarianismo Quiere decir que son generalmente veganos o vegetarianos que comen ocasionalmente pequeísimas cantidades de productos provenientes de animales Una parte de los veganos y vegetarianos se convencen que hay necesidad de complementarse Tomar cantidades de vitamina B12 Quien sabe de que origen fueron extraídos Y también complementarse con hierro Sucede un fenómeno muy conocido en la naturaleza Mientras más se complementan con vitamina 12 menos vitamina B12 van a absorber Y los vegetarianos y veganos que tienen fuentes de vitamina 12 realmente reducidos Desarrollan un tipo de bacterias que producen en el intestino la vitamina B12 Y consumen además una gran cantidad de análogos de vitamina B12 Sustancias que tienen una estructura similar y toman la función de la vitamina B12 Hay que saber que los fumadores Por ejemplo fumadores vegetarianos y veganos Tienen mucho más peligro de desarrollar deficiencia de vitamina B12 Ya que algunas sustancias en los cigarrillos impiden buena absorción de cianobalamina Una de las formas de vitamina B Algunos asustados piensan que se les va a acabar la vitamina B12 Pero la vitamina B12 en el cuerpo tiene un mecanismo que se llama recuperación entero hepática Quiere decir cuando la vitamina B12 se utiliza regresa en lugar de pasar a las heces Regresa otra vez al hígado para ser reutilizada en el cuerpo Así es que la deficiencia de la vitamina B12 no viene de golpe Y tampoco es automática en los veganos y vegetarianos El hecho de que mayoría de la gente carnívora cuando se encuentra con la dieta Es por primera vez cuando ingresan a un hospital o desarrollan alguna enfermedad crónico-degenerativa De ahí surge la idea que las dietas son para enfermos Que ser vegetariano o vegano es una excepción en la alimentación para sanarse Y después de sanarse puede uno regresar otra vez a la dieta carnívora Dicen que el vegetariano es muy sano pero no muy rico Pasar de una dieta carnívora a una vegetariana y vegana Implica desarrollar muchas habilidades Sobre todo habilidades culinarias, habilidades gastronómicas en la cocina Porque se van a aburrir muy rápidamente comiendo pepinos y ensaladas crudas Hay que darle un poco de más variedad Hay que aprender a sazorar de una manera diferente Hay que aprender a comer de una manera diferente Y también tomar cantidad de comida diferente En horarios diferentes y con diferentes combinaciones Es que ya no me invitan a carne asada Una opción es simplemente comer un poquito antes Y ir a la reunión a lo que es la reunión Simplemente para convivir La otra es avisar a los organizadores que tienen restricciones dietarias Y si podían por favor preparar por ejemplo unas calabacitas al horno O un nopalito al horno O alguna comida de acuerdo con la convicción y la manera de alimentarse de uno Pero la dificultad también puede surgir cuando invitan un amigo o una amiga Carnívora a más no poder a una comida o una cena Y cuando ven el plato con las verduritas y eso Buscan por instinto, buscan carne Y no la encuentran Entonces no se sienten satisfechos No se sienten atendidos Y próximamente quizás van a evitar esta compañía Definitivamente el vegetarianismo y veganismo no es solamente una dieta Es un estilo de vida Es una manera de vivir Es una manera de convivir con la naturaleza Y es una manera de mantener equilibrio en nuestro organismo Nos vemos a la próxima Chao 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 Chao